Lo último en noticias Lo último en noticias y continuamos dando lectura al fiscal, la fiscal Tarlow ¿Por qué cambiaste la S por la Z? Prado, si la persona que redactó el documento no era tan educada, no lo arreglen El abogado Colon, avanzar en huelga, continúa manifestando Que es continuar, ya como nos explicaba el abogado en el orden Juez Castel, negada, Prado, ¿puedo disculparme? Juez Castel, está usted excusado Siguiente testigo, vamos a conocer ya en segundos El siguiente testigo ha sido rápida la presentación Y eso es la última noticia, porque ya culmina esto y vamos con una nueva testigo ¿Qué presumimos? Se trataría de un agente de la DLSN también ¿Qué podría interpretar? ¿A quién pertenece cada uno de los audios? Claro, en nuestro contexto son testigos peritos, ¿verdad? Obviamente no llegan a hablar sobre que estuvieron en el hecho Sino que llegan a hablar sobre su pericia A interpretar lo que según su conocimiento pueden leer ahí Sí, y fíjese que ahí la fiscalía le dijo por qué cambió la S por la Z Entonces, si la persona que redactó el documento no era tan educada, no lo arreglen Dijo Prado, ¿verdad? Y ¿sabe por qué es importante eso? Porque en Honduras hay apellidos Hernández con S también O sea, como los han asentado o como los correspondan Entonces también arreglarlo no era su función Sino prácticamente transcribirlo de forma correcta Pero por eso dijo Prado, ¿puedo disculparme? Felicidades jueves, está excusado ¿Y la defensa puede utilizar eso a su favor? Sí, sí, claro, claro, claro Porque él no tiene que sustituir las letras Simplemente un apellido tal como está escrito Así debe transcribirlo porque eso no tiene traducción Eso es lo que le quiso dejar ver Jennifer Tau Ajá, Jennifer Tau Claro, en la última hora Y lo hablábamos en algunos instantes Se trataría y veremos y confirmaremos en unos instantes de quién es Claro Pero... Recordemos que son seudónimos también los nombres Son seudónimos, ¿verdad? Pero ha trascendido en las últimas horas Que podría, bueno, incluso cuando inició el juicio Que se trataría de esta agente de la Dirección de Lucha contra el Alcotráfico Que presuntamente sería la encargada de analizar estos audios De la MS-13 Que presuntamente vincularían las acciones de Juan Orlando Hernández Y ya tenemos un nuevo tuit La fiscalía dice ¿Dónde trabaja señora Tau? Ella contesta En la DEA Atentos, última hora En la DEA Investigamos, dice el tráfico de drogas Había estado en la Guardia Nacional Aérea de Arizona Seguimos las rutas de tráfico desde México hacia Arizona Luego Fui a Cuático, Virginia He tomado gestión de fuentes confidenciales Una agente de la DEA Es la nueva testigo O el nuevo testigo por parte de la Fiscalía Agentes de la DEA O agentes encubiertos que han estado en esas operaciones Y van a poder hablar sobre esos videos O sobre esos audios ¿Qué peso tiene un agente de la DEA En ese tipo de interrogatorios? Mucho, mucho Porque recuerde usted que un agente de la DEA Puede haber obtenido ese video De una fuente directa Y poder hablar prácticamente O ser parte de esas operaciones Que mencionaban de hace muchísimos años Es correcto Así como lo hizo usted Así es Entonces va a ser esencial Ver ahora A qué se va a referir Esta testigo Y estaríamos viendo ahí lo que platicábamos Abogado Que podrían incluso presentar ya Con este nuevo testigo El cuarto testigo El agente de la DEA Al par de toda la presentación De videos y audios Y que por ello esté el traductor listo también Correcto Va a ver todo el contexto Eso va a ser interesante Porque Si creo que la gente de la DEA Se va a referir Ya A videos Que puedan presentarlo O algún audio Que hayan obtenido Por otro lado Y que se pueda referir Al expresidente Hernández Y habría que ver también Si va a continuar O van a hacer el receso Porque bueno Son las 11.55 Acá en Honduras Por lo general A las 12 La 1 Ya a esa hora Han hecho los recesos Para ver si continúa después Es correcto Porque hasta ahora Bueno Repetimos hasta el momento Y la última actualización Es que el cuarto testigo En el juicio Contra el expresidente Juan Orlando Hernández Se trata de un agente De la DEA Y vamos a dar lectura Si repetimos por favor El tweet anterior Donde se informa precisamente De quien se trata Jennifer Stoll Le pregunta a la Fiscalía Donde trabaja En la DEA Investigamos el tráfico De drogas Había estado En la Guardia Nacional Aérea En Arizona Seguimos las rutas De tráfico Desde México Hacia Arizona Luego fui a Cuántico Virginia He tomado gestión De fuentes confidenciales Un agente de la DEA Es el cuarto testigo En el juicio Contra el expresidente Quinto Testigo Contra el Quinto o cuarto Este ya es el quinto Sí Porque con el cuarto También se contaría El traductor Quinto entonces Testigo Contra el expresidente Juan Orlando Hernández Si estamos pendientes Porque como platicamos Acá con el abogado Podría darse Al par La presentación De todas estas evidencias Ya sea videos Audios Para lo que se encuentra Un traductor español Que va a poder Describir o traducir Precisamente tal cual Se vayan presentando Con la corroboración Sería abogado De este agente de la DEA Sí es correcto Así Creo que Y como ve en este momento La Fiscalía Lo que está haciendo Es tratando de poner Al contexto A este testigo perito De donde De donde proviene Ella Cuál es su experiencia Profesional Donde se ha desempeñado Para que también El jurado pueda tener El contexto De qué tipo de persona Se está hablando Cuál es su Certificación De experiencia Profesional Para después De tener ese contexto Ya ella pueda Entrar A referirse De forma particular Con la evidencia Que lo hará Pendientes Estamos viendo acá A ver si hay más Actualizaciones Por el momento No Nos hemos quedado Hasta Pues conocer Este quinto testigo Claudia Quinto testigo De parte de la Fiscalía Y bueno Esperamos nada más Para ver De qué En qué se basará El testimonio De ella Que entenderíamos Sería Pues ligado A temas Para lograr Establecer Una culpabilidad Según la Fiscalía En contra De Juan Orlando Hernández Vemos acá Una nueva Una nueva Utilización La Fiscalía Está diciendo Entonces ¿A dónde fuiste? Y contesta La testigo A Epic En el paso Luego me asignaron A Venezuela Yo era el analista Principal De la Fiscalía ¿Cómo investigaste? Contesta Ella Fuentes humanas Y otros países Pregunta nuevamente La Fiscalía En 2010 ¿Dónde fuiste? Contesta En Tijuana Luego Bahrein Afganistán Y Honduras Estuvo en el país Estuvo en Honduras Por eso es importante Lo que va a declarar Porque seguramente Tiene videos Donde ella estuvo Como agente Y vemos la fecha Porque le están preguntando En 2010 Desde 2010 Desde 2010 Comienza Y hay que ver En forma particular Dice En 2010 ¿A dónde fuiste? O sea En 2010 Estuvo en Honduras Claro Desde esa fecha Están las investigaciones Eso es lo que está afirmando Que ya lo habíamos escuchado Anteriormente Esas líneas de investigación Que eran al menos Cuatro equipos De infiltrados Que estaban acá en el país De acuerdo De acuerdo Entonces va a ser interesante Aquí Que pueda hacer Referencia a ella Sobre qué evidencia Le consta De manera puntual ¿Qué cree usted Que sea precisamente Lo que ella Pudo haber constatado? Yo pienso que tal vez Bueno Lo podemos equivocar Pero quizá puede hacer Algún video En alguna reunión Encubierta Donde estuvo O puede ser Que estuvo presente En alguna operación Antidrogas Que se desarrolló El país Y ella pudo En alguna medida Presenciar Alguna intervención Telefónica Pudo estar presente Cuando se hizo La intervención Telefónica Y haber recogido De manera puntual Por parte De los agentes Hondureños Que comentaban Al respecto Y a quién se referían Y de qué forma Estaban hablando En ese audio También es una posibilidad Que puede existir Para que Esta Agente encubierta Pueda referirse Directamente A alguna operación Que ligaba Al expresidente Hernández En esas Pláticas o videos Y hay otra Actualización Que ya la vamos a Colocar en pantalla La fiscalía Vuelve a preguntar Entonces ¿Dónde? Ahí vemos Tol responde En la división De operaciones especiales O sou De la DEA Yo estaba En VIEW La unidad De investigaciones Bilaterales Analizamos Las principales Amenazas Del tráfico De drogas Armas Y lavado De dinero Ya están involucrando Pues los delitos Armas Lavado De dinero Drogas Trabajé En el hemisferio Occidental En cocaína Bogotá Colombia Repetimos La quinto El quinto testigo En el juicio Contra el expresidente Juan Orlando Hernández Una agente De la DEA Y la fiscalía Le pregunta Porque estaba Mencionando Anteriormente Que en el 2010 Estuvo en Tijuana En Afganistán Y en Honduras Y la fiscalía Le pregunta Entonces ¿Dónde? Taul responde En la división De operaciones Especiales Oso De la DEA Estaba en la unidad Yo estaba En VUD Que es la unidad De investigaciones Bilaterales Analizamos Las principales Amenazas Del tráfico De drogas Armas Y lavado De dinero Trabajé En el hemisferio Occidental En cocaína Bogotá Colombia Sí Prácticamente Le está reafirmando Al jurado En el contexto De que ella Conoce Muy bien Todo el hemisferio Occidental Que es América Latina Y que Lógicamente Tiene una experiencia Muy fuerte En Bogotá Colombia Sobre el tema De cocaína Y vean ustedes Tal como lo mencionábamos Hay receso El receso De mediodía Cuando son las 12 Del mediodía En Honduras Una de la tarde En Estados Unidos Taul continúa Respondiendo Luego en Colombia Me centré En los grupos Para militares Pues Castel Haremos una pausa Para almorzar Ha iniciado El segundo receso En el quinto día Del juicio Contra el expresidente Juan Orlando Hernández Iniciando ya Con el quinto testigo Un agente Agente Porque no mencionaron Ni siquiera ex agente Sino que activo Agente De la DEA Y que va a continuar Me imagino Después del receso De acuerdo Y créanme que ese nombre También es un seudónimo No se llama así Y bueno Va a ser muy interesante Lo que pueda contar Esta agente De la DEA Porque va a involucrar Muchos temas Que Y creo que aquí A partir de Cuando regresen Del almuerzo Van a haber muchas sorpresas Creo que sí Creo que Estar entonces A desglosar Según usted El conocimiento Que tuvo esta agente De la DEA En temas Involucrados Con narcóticos En Honduras Sí, en Honduras Y sobre todo Audios Que ella haya presenciado Su intervención O videos que haya filmado O que Sea alguna intervención Telefónica En esos países Donde ha trabajado Aunque ha trabajado En Honduras también Y que hablen Obviamente De alguna operación En Honduras Y quién era el encargado De poder recibirlo Y desde el 2010 Según lo que ella afirmaba Que se encontraba En el país Así es Entonces Va a ser interesante El testimonio De esta Agente de la DEA Porque puede venir A revelar Algunos hechos Que habíamos estado Esperando en los audios Y en los videos Y ese tipo de agentes Llegan al país Con acuerdos Por parte de los gobiernos Llegan infiltrados O llegan ya Completamente Al descubierto Hay dos tipos De agentes Los que llegan Al país A colaborar Con las fuerzas Policiales O militares Locales Y están presentes En todas las intervenciones Telefónicas Que hacen Están presentes En todas las operaciones Que se desarrollan ¿Obedores también? Sí Y participan también Entonces ellos Claro Cuando se sientan En el estrado Cuentan Esa memoria De todas esas operaciones Y cómo se desarrollaron Y en segundo punto Es cuando Llegan al país Y se infiltran Como Miembros De una organización Criminal Y entonces ahí Pueden tener acceso A mucha información Y luego Esa información Pues lógicamente Es trasladada En los tribunales Como en este caso Concreto En juicios Donde se requiere Su memoria histórica De todo lo que vivieron En las operaciones Cuando han tenido La oportunidad De filmar videos Producto de autorizaciones Judiciales autorizadas De que en efecto Ellos van a hacer El levantamiento De esa información Producto que está Autorizado por la DEA Y bueno Y eso después Lo pueden incorporar Como evidencia En los procesos Y en ambas opciones Siempre el gobierno Por ejemplo En este caso Los gobiernos Están de acuerdo Con este tipo Ya sea cooperación Claro ¿O siempre están enterados? ¿O siempre hay La notificación Para labores En contra del narcotráfico Mediante El trabajo de la DEA? Es normal Es normal A veces notificar Y a veces No se hace Por cuando creen Que a partir del gobierno Puede haber Una filtración De información No lo hacen Pero lo hacen Con la autorización De Estados Unidos Con la DEA Producto de los convenios Que hay Interagencias Entre Estados Unidos Y el país De origen No es necesario Que lo sepan Las autoridades judiciales Del país Donde está realizándose La investigación Pero si ya lo tienen En cuenta Las agencias De cada país Puede ser Por ejemplo Que venga de infiltrada A una organización Criminal Y si lo sepa El Ministerio Público Y si lo sepa La DEA Pero no lo sabe Nadie más Eso para garantizar La seguridad De la persona Que está infiltrada Para garantizar Que va a producir Evidencia certera Y porque esa evidencia Lógicamente No se podría utilizar En Honduras Sino que únicamente En Estados Unidos Porque es producto De una autorización De la agencia De Estados Unidos Y si lo sepa